Tiene que ver mucho con la historia, primero, de Santa Fe y, segundo, en nuestro departamento de las colonias. Yo, en este proceso de que hice canciones nuevas, también, significando nuestra historia, digamos, de los inmigrantes, como Rubio del Trigal está muy asociado, en una de mis canciones, al inmigrante. En este caso, se me surgió la idea de ver el libro de los Lanceros del Sauce, bueno, como el Coronel Deli, que fue uno de los patriarcas de nuestra zona. Y, bueno, me puse a investigar y salió esta canción que se llama Lanceros del Sauce y en un ritmo de chamamé. ¿Y qué es lo que más te atrapó de la historia, de este relato, digamos, también? Que pasa de boca en boca, ¿no? Porque hay muchas personas que lo tienen ahí bien aprendido y nos pueden contar qué es lo que realmente pasó. ¿Qué es lo que te atravesó de esta parte de la historia? Bueno, de la historia es súper antigua, es más, de 1820, cuando, digamos, los Lanceros llegan desde Reconquista, del Arroyo del Rey, bajando hacia Santa Fe, pasando por Santa Lucía, por el Paraná, bajando y llegando hasta estos solares, que se le decía, el brigadier de Están Iganópez le decía, solares, donde no había nada. Estos Lanceros llegan y se forma el Fortín. Y, bueno, desde ahí nace toda una historia, porque, bueno, el Coronel Dennis tiene mucho que ver con la historia de San Jerónimo del Sauce. Y a través de, porque eso estuvo anteriormente, antes de los inmigrantes, cuando los inmigrantes llegan a colonizar nuestro departamento de las colonias, ya el Coronel Dennis estaba con sus Lanceros, que, bueno, también ayudaron a los inmigrantes, por ejemplo, a hacer sus casas de adobe, a enseñarles cómo tenían que sacar el agua de los arroyos, a cultivar también. Y un poco la canción, ¿capta esta esencia de lo cotidiano? Exacto. Capta eso, la esencia de lo cotidiano, lo pongo en valor a eso, y también pongo desde cómo comienza, desde dónde surge esto de los Lanceros del Sauce, que fueron, en la historia de Santa Fe, muy importantes, porque el Coronel Dennis fue muy fiel hacia el brigadier. Lo ayudó en muchos, en muchas, no batallas, pero sí expediciones, sobre el río Salado, llegando hasta Tostado, y la zona de Santiago del Estero, y hacia la zona de Córdoba. Que es más, fíjate vos, que lo que es la ruta 19, era la ruta que comunicaba desde Santa Fe hacia Córdoba, y el Fortín, el Sauce, era tan importante, porque era una ruta del correo permanente. Exacto. Sabemos, porque te hemos visto en las redes sociales, que en este proceso también te encontraste con personajes de nuestra localidad, como es Roberto Lanz en San Carlos Norte, que es un libro abierto. Y bueno, te nutriste un poco de esa sabiduría, ¿no? Sí, porque justamente cuando hice la primera parte de la letra, tuve que hacer algunas correcciones, que en la historia está, y la conoce mucho, y bueno, eso fue importante para mí. Es más, también tiene mucho que ver Daniel Ríos, el presidente comunal de San Jerónimo del Sauce, que cuando yo le mostré la propuesta, me dijo que sí, me dio la autorización para que yo pueda hacerla. Esto es serio, y lo hacemos con muchas ganas, porque es muy importante, porque bueno, va a quedar como algo que sea de nosotros, de nuestra zona, como algo, es algo realmente muy importante. Sí, el proceso es bueno grabar esta canción, ¿no? Sí, lo estamos grabando, lo estamos grabando junto con Marcos Barbotti, que es un percusionista, que tiene una sala de grabación, y estamos haciendo todo el proceso de mezclado y masterización, y los arreglos los hace Mauro Vallejos, que es un amigazo mío de mucho tiempo, y también él pone el bajo, y Matías Lemos pone la parte de arreglos en colchones, en piano, va a ser un tipo base, y llamamos a un acordeonista porque es un chamamé, y lo que yo quiero que también sea, digamos, que la canción refleje el de nuestro litoral, porque nosotros somos parte del litoral. Exacto. Bueno, qué importante que se puedan sumar estas iniciativas, porque siempre decimos que la historia se transmite de diferentes maneras, oralmente, con la gastronomía, pero en este caso la música en nuestra zona también tiene un papel muy importante para eso, ¿no? Para transmitir, bueno, esto que es la historia y que es nuestra. Sí, sin duda, ¿no? Y aparte a mí me atrapó cuando yo empecé a leer el libro, me atrapó porque es parte nuestra. Nosotros, yo no conocía bien la historia. Sabíamos del mito porque nosotros cada vez que vamos a salsa de la fiesta, yo fui a cantar, estuve muchas veces, va muchísima gente, y aparte el patrón o San Jerónimo. A San Jerónimo lo trajeron los indios babipones desde Reconquista, que antes se llamaba San Jerónimo del Rey. Bueno, es súper importante. Indudablemente te atrapó el libro, te atrapó la historia, y ahí pensaste, bueno, yo tengo que hacer una canción de esto. Claro que sí, no, sin duda, sin duda. Así que, bueno, la letra es parte de la historia y la música es mía, y los arreglos, bueno, son de Mauro. Bueno, llamamos a un acordeonista, teclado, batería, así que va a sonar lindo. Seguro. Ah, y otra cosa, y llamé también a un amigazo mío, que es Gustavo Martínez, que es uno de los músicos de Los Palmeras, para que haga los coros, los estribillos, para que quede bien bonito. Danceros del Saucer del Canto, fieles servidores del Brigadier, libertad y justicia en la Ivencine de Santa Fe. Danceros del Saucer del Canto, fieles servidores del Brigadier, libertad y justicia en la Ivencine de Santa Fe. La historia dignifica al coronel feliz, y justicia en la Ivencine de Santa Fe.